No llegaron a obtener los votos necesarios para que se trate sobre tabla, así que fue enviado a comisión, hice la moción para que vaya a comisión para un estudio. Si bien consideramos la situación de los taxis radiobamadas, todos los empleados sabemos los costos que tienen, pero que la vez pasada cuando aumentamos, consideramos que tenemos que trabajar en una ordenanza de acá, en la cual tenemos que ayornar la situación económica en la que estamos pasando, así que esa fue la idea y por eso mismo solicité que vaya a comisión para llamar a los remiseros a que participen de la modificación de la ordenanza y no tener este por decreto que se tenga que aumentar. Consideramos que sí, tiene que haber un aumento, pero también tenemos que trabajar en una ordenanza la cual regule toda esta situación y no venga por decreto. Lo planteamos la vez pasada y le solicitamos a ellos que se acerquen porque creo que ellos son los más conocedores de este tema. Si bien nosotros portamos la parte legislativa, nosotros tenemos que también considerar la mirada de ellos y trabajar en una ordenanza la cual regule esta situación.